Lo que sí quiero apuntar es un riesgo que es latente, que es evidente, sobre todo a la vista de los discursos que han hecho tanto el PNV y H. Bildu este último fin de semana a la celebración de la Berrieguna. No existe un riesgo de unión entre ambos partidos porque comparten un objetivo común, que es el objetivo de conseguir la independencia de Euskadi. Si hay un partido que desde luego puede ser dique de contención contra el independentismo, es el Partido Socialista de Euskadi. Se habla muchas veces con quién va a pactar el Partido Socialista de Euskadi, pero el riesgo de la unión entre los nacionalistas está ahí. Ese riesgo de que el PNV y H. Bildu se unan a través del independentismo está ahí. Por tanto, es cada vez más importante que el Partido Socialista tenga cada vez más fuerza, desde luego, para condicionar las políticas y sobre todo para que siga siendo ese dique de contención contra ese independentismo. Yo creo que tenemos margen, tenemos posibilidad y yo creo que desde luego eso lo vamos a conseguir a partir del 21 de abril porque estoy convencido que el Partido Socialista...